Desde Resistencia a Sainz Peña, Villa Ángela, Villa Bartet, Presidencia de la Plaza La Escondida, está transmitiendo LT81 Televisión, Canal 9, Resistencia Chaco, Argentina. Nuestro próximo programa, chicos y chicas. Aviso legal. Reservados todos los derechos del productor, del propietario y del distribuidor de la obra contenida, estando únicamente autorizado su uso doméstico. Salvo autorización, queda expresamente prohibido cualquier uso distinto del doméstico y especialmente la reproducción, copia, intercambio, préstamo, alquiler y la difusión, emisión y o ejecución pública por cualquier medio y en cualquier ámbito, incluso en comunidades y o asociaciones, total o parcialmente. La realización de cualquiera de estas actividades será perseguida de acuerdo con la ley. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, chicos? ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. 19, 2 minutos. Desde este momento comenzamos a transitar el último programa de Chicos y Chicas. Los últimos 58 minutos de programación de Chicos y Chicas de este año 1995. Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyó durante este año, especialmente... Bueno, después vamos a mostrar a la gente que siempre nos apoyó, con su consejo, con su aliento, con su palabra. Claro, técnicamente, sí. Bueno, un aplauso para recibir a... ¡Aníbal Carlet! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, profesor? ¿Bien? Bueno, estamos... Disfrutando los últimos 57 minutos. Hoy le vamos a agradecer a toda la gente que nos apoyó, como decíamos al comienzo. Pero, además, van a ver un programa espectacular, con una cosa original, que nunca se hizo. Ningún programa de televisión, el último programa del año, el último programa del ciclo, jamás hicieron una recopilación desde todo lo que hicieron en el año. ¡Un revival! ¡Un revival! Dejá el micrófono quieto. Vamos a poner acá el micrófono. Bueno, anticipemos, anticipemos qué vamos a ver en el día de hoy. Títulos del día de hoy. Sí. Recepciones que hubo en toda la ciudad de Resistencia. El Colegio Integral, por ejemplo. La Integral, bueno. Hoy la Integral y el Colegio está aquí. Sí, señor. ¿Qué más? Vamos a tener aquel y querido tan comentado estacionamiento que fue allá por septiembre. Pero ahora también hay que ponerse. Ahora también hay que ponerse. O sea, por lo tanto, de nuevo con el estacionamiento. ¿La radio esa está en la calle haciendo juntar firmas como antes o no lo quedó en el modo? Parece que no. No, parece que no. El 8 de julio del 95 apareció un personaje llamado Arjona. Ricardo Arjona estuvo en Resistencia. Ahí estuvimos nosotros. Único medio, chicos y chicas. En la forma que hemos captado desde la imagen una elocuencia total. Bien. Estuvo el presidente Carlos Saúl también. El presidente Carlos Saúl Méndez saluda... Les pide, digamos, al programa del año. Sí. O sea, que tenemos el saludo exclusivo. Además, tenemos muchas cosas más. Gracias. ¿Se acuerdan? El 4 de marzo del 95 habíamos comenzado el programa y habíamos entrevistado a los españoles y a los italianos y les preguntábamos qué sabían de Argentina. Por eso hemos traído exclusivamente de España un español, para demostrar que los españoles conocen la Argentina. Sí, señor. Y eso y mucho más... ¡Ay! ¡3 minutos 48 segundos! ¡3 minutos 48 segundos de Volupers! Así que estamos hoy con todo. Hoy con todo. Aparte sorteamos bicicletas, remeras, camisetas de todo, autos de todo. Anticipamos el telebingo literal de todo. Viajes de todos lados. ¿Y vamos a comenzar con música? No, no. Vamos a ir rápidamente. No tenemos tiempo para música. Ah, hay música. A lo que sucedió en el acto de colación de la escuela integral. Bueno, yo le voy a ir contando la primera parte de este video que vamos a ver. Le voy a contar qué tal estuvo, cómo fue la emoción y después sigue toda la fiesta de recepción. Señor director, imágenes. Vamos a comenzar a ver lo que pasó en la sala de la casa del médico. Allí se llevó a cabo el acto de colación de grados de la escuela integral. Mucha emoción. Allí está el profesor Gerardo Augusto, un excelente tipo, un gran tipo. Deportista. Deportista, gran goleador. Pero, ¿sabes qué? Además, una persona muy seria. No pudo terminar prácticamente su discurso en un momento que irrumpió en lágrimas. En lágrimas. Exacto. Se le quebrantó la voz y comenzó a emocionarse. En serio. Sí. Muy, pero muy lindo realmente. Fíjate las chicas. Lágrimas. Sí. Así que, nuestras felicitaciones a los chicos y a las chicas de la escuela integral que comienzan una nueva etapa a partir del día de hoy. Ya a partir de mañana comenzarán a vivir una nueva etapa en sus vidas. Hasta ayer fue el último día en que fueron a la universidad. O sea que ya empiezan a vivir otra etapa hoy. Así es. Sí. Pero qué lindo. El momento más lindo de la vida de los jóvenes es el secundario. Y terminó. Me vas a decir. Ahora empieza la parte más difícil. Pero igual. Los felicitamos en nombre de chicos y chicas, a todos los chicos, a todas las chicas de la escuela integral que se recibieron. Aquí está. Qué grande, eh. Muy emocionante todo. Había gente conocida nuestra, otras que no. Pero bueno, era... El ambiente uno se contagiaba ahí por la emoción, ¿no? Así que muy bien los chicos. Muy bien. Bien. Vamos a ver entonces. Dejemos las imágenes un poquito más, señor lector, con audio original. Y después sigue la recepción, para no perderse. Todas las fiestas, todas las recepciones de todos los colegios prácticos. ¡Ahhh! 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 Ahí estamos. Justo. Hablamos demasiado. Hablamos demasiado. Bueno. Eso fue entonces el acto de colación de grados de... La escuela integral. En la casa del médico. Muy lindo todo, eh. Enseguida, seguida viene la recepción del colegio integral. Y estas dos niñas que están aquí se merecen un aplauso, me parece. hoy se vinieron se les va a decir una cosa las chicas no me trajeron las latas de Pepsi que están allá en el lugar de siempre me tienen que traer las Pepsi, por favor bueno, muy bien chicas, ¿cómo están? ¿bien? ¿contentas porque termina el programa? están re contentas las chicas una nueva vida comienza a partir de mañana para ustedes ¿qué van a hacer todos los sábados? ustedes en sus casas, ¿qué van a hacer el sábado a las 7 de la tarde y van a mirar otro canal? hay 36 canales para ver aparte el canal 9 tiene una propuesta excepcional para el próximo sábado a las 19 ¿qué es? merendando con Carlec ya nos van a contar ¿vamos a estar en directo desde El Paso también? sí señor, una programación en directo los domingos a las 17 Marcelo Prado Lima y Gachi López desde El Paso de la Patria, una programación excepcional ¿viva el verano se llama el programa? ¡viva el verano por el 9! ya empezó a salir el sábado anterior el domingo anterior si va todos los domingos no sale el sábado no, lo que pasa es que yo tengo tan complicado con nuestro programa que es único bueno, vamos a agradecerle a la gente que ha mandado regalitos este perrito aquí nos lo mandó Verónica gracias Verónica por acercarnos a este regalito lo tenemos aquí de mascota en el programa de hoy que el espíritu de esta fiesta traiga paz y felicidad al corazón de todos los hombres y esto nos manda Tina, que es la mamá de Laura gracias Tina y a un diputado, se juzgó un diputado a ver de la Cámara de Diputados muy bien diputado a ver diputado Federico Caenem, diputado provincial nos saluda por la fiesta esto es de Saspeña gente de Saspeña muchas gracias diputado Caenem por acordarse de nosotros y sabe que me gustaría tener un 1996 con diputados y senadores que no tengan fueros que se tiren los fueros para cualquier lado ustedes son personas iguales que nosotros tienen los mismos derechos que nosotros es más, señores diputados y señores senadores ustedes son empleados nuestros sí señor son nuestros empleados así el sueldo que cobran es el sueldo que se le cae a los impuestos de la gente entonces, ¿por qué los diputados y por qué los senadores tienen que tener privilegios que los ciudadanos comunes no tienen? que alguien nos lo explique a partir de hoy no más privilegios, señores más privilegios se terminaron somos todos iguales ahí está bueno, vamos con la recepción del Colegio Integral vamos a la recepción vamos a ver alegría, vamos bueno, estamos en la recepción de los chicos del Integral y bueno, ¿cuáles son los mejores momentos que recordás de estos cinco años? puede ser el viaje a México, Bariloche no sé, son muchísimos el compañerismo también, lo principal ¿los recuerdos que te van a quedar? todos, no sé, no me voy a olvidar de los chicos vos, ¿cuáles son tus mejores recuerdos? bueno, desde que llegué en tercer año a la escuela todo, cuarto y quinto también, el viaje a Bariloche, por supuesto no estuve durante un año pero el reencuentro fue muy bueno con todos mis compañeros un personaje de resistencia Sebastián ¿cuáles son los mejores recuerdos o el mejor momento que pasaste con tus compañeros? bueno, los mejores recuerdos uno fue el cumpleaños de Jerónimo y después el viaje a Bariloche después la conocí a la Barnus y a todos estos chicos que están acá que eso no me lo voy a olvidar nunca ¿los tutos? desde que llegué al colegio son los mejores recuerdos Cecilia, tus mejores recuerdos bueno, a pesar de que entré este año recién me pude integrar re bien al principio me contó un poco, pero bueno ahora estoy re bien y le agradezco mucho a todos los chicos de la forma como me trataron ¡Suscríbete al canal! 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 Basta de autoridades que tienen que asumir, basta de autoridades que tienen que asumir y tienen problemas legales, judiciales, bueno, estoy enojado. El colegio integral desfiló, es grande los chicos, se ponen todas las pinchas encima, se gastan todos. Claro, ¿cómo era la recepción en tu época? En mi época, por ejemplo, traje cruzado así, a cuadrado, pero ese era el lomo de Neipe. ¡A salta era! A rayos, ¿viste? No, ese era el tipo de lomo de Neipe, así cuadradito, todo cruzado. Y cabrón, cuando usted se decidió, cabrón, ¿cómo era la...? ¿Cómo se vestía? Sí, más o menos como la de Carlet. Sí, con cinco años de diferencia, ¿no? Son las panchas. Sí. Llegaban en caballo, así a la... En piso de tierra, sí. Bueno, levantando polvareas. ¿Cómo le va, Lili? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, muy bien. Bueno, una locutora excepcional, locutora del ICER que está aquí con nosotros. Bienvenida al último programa, gracias. Muy bien, venga, Sole, que tenemos que agradecer especialmente también a nuestros... Ahí está, a nuestros sponsors de todo el año, como en este caso, permítime, lo voy a tener yo, me puedo dar el lujo de tenerla, Nobleza Gaucha, que es la única yerba que tiene onda. Por eso es... Nobleza Gaucha. Y es de... Molinos. Exactamente, todo el año nos acompañó, especialmente, además de acompañarnos en el programa, todos los días uno tiene... Nobleza Gaucha. ...en la casa. Y van a hacer tomar mate. Claro, porque los mates con... Nobleza Gaucha. ...son los más ricos. Y además, ahora en verano te tomás un tereré con... Nobleza Gaucha. Excepcional. Qué lindas voces, ¿eh? Sí. Cuánto tiempo uno y no puede aprender. A ver, ahora van a decir los dos puntos. Esta yerba se llama... Nobleza Gaucha. Ahí está, pues, gracias. Gracias, ahí están los locutores, los también no estaban en cámara, ¿eh? Gracias a Jorge Torales, a toda la gente polioca. Bueno, vienen a ver la vertical de Soledad, pero hoy parece que no va. Hoy no se puede. Hoy no va. Bueno, el 8 de julio... Sí. ...llegó a nuestra ciudad Ricardo Arcona. Ajá. Y lo hemos... ¿Cómo dirías? Lo hemos entrevistado... Sí. ...como nadie. Como nunca nadie ha hecho aquí en el medio local. ¿Cómo sería? Algo distinto. Cuando viene un famoso, va toda la prensa junta. Ajá. Entonces a los 5 minutos sale por radio, por televisión, por todos los programas, por todos... Y todo el mundo dice que es exclusivo. Claro. Y hay 250 cámaras, 300 radios. Sí, pero es exclusivo nuestro. Bueno. Pero nosotros tuvimos otra forma de tomarlo, Arjones, ¿sí? Tomamos lo que la gente no ve de Arjones. El calzoncillo de Arjona. El calzoncillo, los zapatitos, todo. La bombacha de Arjona. Todo lo que no se ve. Cuando se baña, cuando se baña. Cuando se baña. Bueno. Veando a Ricardo Arjona de una manera diferente, estoy con esta cámara aquí. Aquí. Bueno, con una manera diferente, a Ricardo Arjona le hicimos una nota diferente. Porque Arjona es diferente. Es diferente. Vamos a ver. Chicos y chicas, único medio exclusivo en la conferencia de Ricardo Arjona. El único medio que está más cerca de Ricardo Arjona. Fíjate, tú ven a la derecha. Estamos a tan solo un metro de Ricardo Arjona. El único medio que se aproximó a lo máximo al ídolo latinoamericano. Estamos viendo el calzado de Ricardo Arjona. Miles de kilómetros. Hacen esos zapatitos. Esos zapatillos. Viste campera de cuero. Y un pantalón negro. Y colita. Estamos, seguimos en la conferencia de prensa de Ricardo Arjona. Estamos tan cerca que ya podemos tocar el escritorio. Y si lo vemos a él, estamos a tan solo un metro de Ricardo Arjona. El ídolo máximo de Latinoamérica. Estamos tan cerca ya de Ricardo Arjona que mi mano ya tocó el escritorio. Mientras joven chicle Ricardo en exclusiva para chicos y chicas. Para los amigos del programa chicos y chicas, un abrazo de Ricardo Arjona. En exclusiva, el único medio periodístico que estuvo aquí en la conferencia de prensa de Ricardo Arjona. Y hemos podido tener el diálogo en exclusiva para vos, como te lo habíamos prometido. Solamente estamos nosotros y quizá un periodista más cubriendo toda esta nota. En exclusiva, chicos y chicas para vos, cubriéndola toda la idea de Ricardo Arjona. En este momento lo ven a Ricardo Arjona. Detrás de toda esta pared humana está firmando autógrafo. Ricardo Arjona, en exclusiva para chicos y chicas, el único medio que cubrió todo lo que sucedió aquí en sala de prensa. Ricardo Arjona. Y ahí están los modelos. Son los chicos, mostralos, mostralos chiquitos de esos. Son los modelos que vamos a tener el año que viene en el programa, ¿eh? Modelo exclusivo. Mirá, mirá cómo me viene. Me da la pinta a los seguidores. Qué banana, ¿qué? ¿Qué tal los chicos? Bueno, van a estar el año que viene en chicos y chicas. Bueno, esos son saludos exclusivos, ¿eh? Sí, señor. Esos son saludos exclusivos. Y un programa exclusivo, Leo. Además tenemos el saludo del... ¿De quién? El jefe. Ah, ¿de don Carlos? De Carlos Saúl, el saludo exclusivo para nosotros. Bueno, le quiero mandar un abrazo especial a Carlos Herazuolo. A Carlos Herazuolo y Mónica Azulé, que son seguidores fanáticos de Chicos y Chicas. Juan María también. ¿Traverso? Sí, son mi equipo de contadores. Ah, qué mandaparte. Qué grande. Un beso grande a Carlos y a Mónica. Feliz Navidad, ¿eh? A vos, Quito, también, mi contador. Bueno. Se cuenta chiste, todo suena espectacular. Bueno, vamos a una pausa. En el próximo bloque, Chicos y Chicas, sigue con todo. Todo es una Pepsi. Antes de eso les digo, gracias a... Pepsi. Sí, el sabor de la nueva generación. Decirlo vos sola, decirlo vos sola. Vos nomás. Pepsi. Pepsi. El sabor de la nueva generación, especialmente a Raúl Cironi, a Raúl de la Encida, que todo el año estuvieron en contacto con nosotros. Estamos siempre tomando... Pepsi. Porque es lo mejor, ¿eh? El sabor de la nueva generación. Además, hice un convenio con Rangler ahora, Pepsi. ¿Sabían ustedes? Así es. Hice un convenio con Rangler y juntás tapitas y en vez de cambiarla por vasos o platos, eso, esto es una primicia. Uno va y le hacen descuentos con los jeans. Juntás tapitas y cambiás por un Rangler. Eso es primicia exclusiva, nadie lo sabe. Pero por ahora podés seguir canjeando por los summer vasos de... Pepsi. Así que ya saben, junta cinco tapitas con la letra F que no están en las latas, están en las botellas y las canjeás por... Son de vibrio, ¿eh? Son de vibrio, espectacular. Muy bien. En el próximo bloque todo lo que sucedió en España, en Italia y en Francia. No. Sí, en el próximo bloque. Una pausa y volvemos. No cocine más. La Cantina de Titina le prepara los platos más exquisitos. Pastas, carnes, comidas típicas. La Cantina de Titina. Sarmiento 476. Scatman's World. Si querés cambiar tus viejos cartuchos de video por otros nuevos, disfrutar de todas las novedades y tener lo mejor pagando menos, vení a Family Video Games. Arturo Ilia 52, local 18. Papelera Corrientes se viste de fiesta. Un renovado salón climatizado para encontrar lo mejor en librería, papelería, juguetería y un mundo en golosinas. Ahora sus fiestas comienzan en Papelera Corrientes. Misiones 966. Ricos, nutritivos, huevos rotos. Mami, yo también quiero huevos. Huevos rot, calidad superior. Consuma huevos rot. Feliz Navidad y un 1996, pleno de éxitos y prosperidad. Son los deseos para clientes y amigos de Luis R. Fasán. Santiago del Estero 344. Sí, que por favor. He aprendido en la vida, que se vive intensamente, porque si no se termina, el pasar de los años, el cariño es más bueno. Agua dulce, agua salada, Juna Iglesias, aquí de Chicos y Chicas, es mucha gente viendo el estudio hoy. Bueno, vengan, siéntese por acá. Vení, Pato, ¿dónde estás, Patito? Pato, 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 vení, sentate acá con nosotros. Le vamos a dar un aplauso a Pato, que la aburó todo el año. Y además, se mandó magnífico, espectacular, increíble, final arbolito de Navidad. ¿Qué tal, Pato? ¡Un árbol! Mirá, mirá, podemos ver el arbolito de estaquilla. Aquí está. ¡Ay, qué linda! Ajá, empieza así y continúa hasta la parte... Bueno, increíble, aburrito. ¡Atene más! Bueno, qué lindo estudio de televisión también tenemos, modestamente. Bueno, ¿cómo andás, Pato? ¿Bien? ¿Qué tenemos para el año que viene? ¿Qué perspectivas? De todo un poco, vamos a hacer viajes. ¿Vamos a hacer viajes? Tenemos dos equipos móviles para que el año que viene ustedes disfruten y descubran particularidades, en este caso, de América. El año pasado fuimos a Europa. Por favor, no griten cuando estamos hablando, porque no se entiende nada, ¿eh? Así que bueno. Chicos y chicas, vamos a presentarles ahora, o le vamos a contar, mejor dicho, y le vamos a agradecer también a la gente de Firenze Viajes, Juan B. Justo 148. Es la gente de... Firenze Viajes. La dirección es Juan B. Justo 148. ¡Despertate, cabral! Bueno, Firenze Viajes va a sortear el año que viene aquí en Chicos y Chicas, un viaje a Disney todo pago, todo completo, con todo lo que dice, como siempre. Ya saben, Firenze, la mejor manera, la mejor manera de viajar es Firenze Viajes a Disney, inolvidable, espectacular, increíble. En julio nos vamos nosotros coordinadores, así que vamos a disfrutar. ¿Notas? Vamos a traer notas. ¿Querés ir con nosotros? Si me invitan... Juan B. Justo 148, teléfono 33333, teléfono de Firenze Viajes, así que ya saben, eh. Los que quieran participar en el sorteo todavía están a tiempo, llamen y digan, queremos participar en el sorteo de Firenze para viajar a Disney con Chicos y Chicas, así que también por teléfono y asesórense. Bueno, ahora sí, vamos a ir a las notas que hemos hecho en España y en Italia. Vamos a... después de las notas va a venir un español acá y nos va a decir si es cierto o no lo que nosotros vamos a ver en un ratito. ¿Te parece bien? ¿Qué le preguntamos a los españoles? Sí, me conocían de la Argentina, me sabían de la ciudad. ¿Y saben algo, no? Bueno, vamos a ver. En Italia y en España, los tanos y los españoles, ¿qué saben de la Argentina? Notas exclusivas, eh. Los españoles y los italianos. Vamos a ver qué saben y qué no saben del país. Veamos en directo. Te quiero preguntar algo. ¿Qué sabes de Argentina? Argentina, Maradona. Maradona, pero ¿dónde queda, por ejemplo? En Iberoamérica, hombre. ¿Iberoamérica? América del Sur. Ajá, ¿y sería capital de Argentina? Buenos Aires. ¿El presidente? Eh, Raúl Menem. Estamos hablando de Argentina, ¿qué sabes de Argentina? A ver. Ay, yo nada, yo he trabajado varias veces con chicos de Argentina, pero no sé nada. Pero ¿sabes dónde queda Argentina? No. ¿No? ¿Y ni...? ¿Dónde queda? En América, en Buenos Aires. ¿Queda en Buenos Aires? ¿Argentina queda en Buenos Aires? Pues yo qué sé, por ahí, ¿no? ¿Y cuál es la capital de Argentina? ¿Eh? ¿Sabes cuál es la capital de Argentina? Pues no. ¿No? ¿Tú? No, yo tampoco. Sí. De Argentina yo soy muy poco. Pero, hombre, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Eso es por América, ¿no? Por ahí. En Sudamérica. ¿Más o menos en qué parte? Eh, no hemos estudiado mucho. Pero no hemos estudiado... Dile que no hemos estudiado mucho. Quedamos... No sé dónde queda. Pero a ver dónde queda, a ver. Al otro lado del charco, para allá. No, el charco. ¿Pero en qué continente? A ver. En América. ¿O en qué América? América del Sur. América del Sur. ¿Y en qué parte de América del Sur? Cerca de qué otro país, a ver. Más o menos ubicado, a ver. Colombia. Cerca de Colombia. ¿Y para ti dónde queda cerca de quién? Pues a mí de Mar de Plata. ¿De Mar de Plata? Sí. ¿El qué más sabe de Argentina? Cuéntame. Está Pinochet, que es el que... eso. Bueno... ¿Pinochet, presidente de Argentina? Porque en estos últimos meses me lo han cambiado 20 veces al gabinete. Sin que yo me enterara. Entonces, como estoy enterado de la intención de alguno, les digo que no habrá cambio de gabinete. Bueno, decime, ¿en la escuela estudian o cual cosa a Argentina? ¿Estudian algo de la Argentina en la escuela? No. Niña. Maradona. Maradona. Sudamérica, capital de Buenos Aires. Sí. Es Maradona porque son napoletanos. Ale, es napolitano el señor, así que son de Maradona y niña de otro. No, solo de Maradona. ¿Sabes dónde? ¿Dónde se encuentra la Argentina? Sí, a Sudamérica. Sudamérica. ¿Y la capital es? Buenos Aires. ¿Qué cosa sabes de la Argentina? ¿Cosa sabe de la Argentina? Eh, niña. ¿Nada? ¿Por qué? Eh, porque no siento hablar, no siento hablar de la Argentina. No, 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 no sienten hablar, no sienten hablar nada de la Argentina. Eh, ¿cuál que has sentido cosa, Stato? ¿De lo que escuchaste? ¿Qué es lo que te acordaste? Cioè, ¿cuál que he sentido de la Argentina? Eh, que... ¿Male, cioè? Está mal. ¿Qué casino ce l'ha? Mucho lío. ¿Qué tipo de casino? ¿Cuál es el genere? No lo sé, yo sentí realmente para Maradona, seis jugadores que ce l'ha. ¿En general es lo que saben todos los argentinos? ¿Cuál es de Maradona? ¿Todo lo que saben de Argentina es Maradona, no? No, no, que todo lo que vos sabéis de Argentina riguarda Maradona. Sí, sí, eh, riguarda solo Maradona, porque yo, el calcio... Eh, el calcio, el fútbol es el calcio. ¿Qué squadra conoces tú de la Argentina? ¿Qué equipo de fútbol? ¿Cuál es el cual de la Argentina? Sí, sí, lo he capito. ¿El Ajax? ¿El Ajax? Bien, ahí están los chicos aplaudiendo toda la tribuna que estaba en el programa. Hoy, por primera vez, en tres años tenemos gente en el estudio, autorizada a entrar, eh. Siempre hay permitido hoy especiales. Bueno, tenemos a Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Un gusto, eh. Un aplauso para Martín que llegó desde España. Martín, ¿hace cuánto que te viste de España? Eh, hace un par de años. Un par de años. Pero con... ¿Hace dos años? Hace dos años, con intermitencia. Fuiste, fuiste y viniste. ¿Y esto es real lo que acabamos de ver? ¿La gente en España no sabe nada de la Argentina? Sí, pues es real. La gente no sabe casi nada de... de América más de Argentina. Ajá. Casi nada, de verdad. ¿Y te parece bien que sea así o no? No, me parece mal. Porque Argentina es un país lindísimo. Yo he tenido el gusto de conocerlo. ¿La media? No, me encanta. Además la gente trata muy bien. En todas las provincias que he estado, la gente es súper cálida, cariñosa. Las mujeres sobre todo, ¿no? Las mujeres son las más lindas del mundo. Hombre, que somos de recálico. Las mujeres más lindas del mundo están en la Argentina. Sin ninguna duda. Sí, señor. Si no, miren las chicas que tenemos acá en el canal nada más y está todo dicho. Bueno, gracias por corroborar para que la gente sepa que es cierto, ¿eh? Bueno, ahora, señoras y señores, continuando con este programa de chicos y chicas, tenemos que decirles que, Tomá, esto es una entrada, te la regalo ya, para ir a Suxa, Navidad Año Nuevo. Sí, señor. Hay que conseguir las entradas en Suxa. Ustedes vayan a Suxa cuando van a comer algo esta noche, por ejemplo, les van a tirar la entrada, porque con esta entrada pagan 6 pesos nada más. Así que a buscar las entraditas para ir a Suxa. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver entonces el saludo de Carlos Saúl. A ver. Llegó Carlos Saúl Méndez, único medio exclusivo, nuevamente, que estuvo presente, perdón, Carlos Saúl Méndez, el presidente, único medio que estuvo en el aeropuerto, fue chicos y chicas y logró este saludo exclusivo para nosotros. ¿Qué está más? Vamos a ver. Más cerca está el presidente, porque el avión se encuentra acá, vamos a ver si nos puede saludar. A ver, estamos haciendo un ok al presidente de las ventanillas, ahí vemos al presidente, en una de las ventanillas, viene con los pies cruzados, estamos en condiciones de afirmar que viene con un trajecito marrón claro. Corremos hacia el otro lado, como lo dijimos, lo anticipamos en exclusiva, traía un pantalón marrón claro y así fue, venía con un pantalón marrón claro con piecitos cruzados dentro del avión. Un saludo, presidente, presidente, un saludo, ahí lo tienen, ahí lo tienen, el señor Carlos Menem saludando a la cámara. Doctor Menem, un saludo chicos y chicas, ahí lo tienen, en exclusiva, el doctor Carlos Menem saludó para nuestra pantalla. En exclusiva, el único medio que... ¡Alibal! ¡Hola! ¡Alibal! ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola chicos y chicas. Qué único que fuimos, eh. No, está bien, no, pero son cosas que hemos hecho con aspecto, les queremos decir que este programa, todos lo dicen, ¿no? Trae suerte. No, trae suerte. Una audiencia estimada en 14 millones de televidentes, como dice Metal Eran. La señora Mirta Eran dijo, no sé si vuelvo, pero vuelvo, eh, sí, vuelvo. No sé si vuelvo, Mirta Tomacá, tenés cuánto querés para el año que viene, vuelvo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Nosotros con el canal también hablamos, ayer tuvimos una reunión con Rodolfo Jiménez Ortiz, dijimos, mirá Rodolfo, no sé si el año que viene volvemos, pero Rodolfo nos dijo, este, me parece bien, no vuelva. No vuelva, pero volvemos.